Ya tú sabes lo que hay pa' Hueles con ríos, con las manos en el aire Hueles con el reggaetón, el perreo Díga así yo Que la mujer es lo que quiere Encuata Cuando la sube es que ella me grite en uva Yo, yo, yo Pero mata a Daddy Yankee ahora en reggae y no hay liga, liga Pero mata a Guataúba ahora en reggae y no hay liga, liga Pero mata a Daddy Yankee ahora en reggae y no hay liga, liga Pero mata a Niki Niki Yang en reggae y no hay liga, liga Las mujeres, yo sé que a ti te gusta que a ti te toquen Yo sé que a ti te gusta que a ti te toquen Yo sé que a ti te gusta que a ti te rocen Daddy Yankee comenzando en el sol ними ry la mina min y yo también lo tengo yo tú tienes dinero más lo tengo yo tú no tienes algo que tengo tener corazón no harías el cartón tengo narco lambón tener corazón no harías el cartón después declaro tu narco lambón que las mujeres lo que quieren es guata cuando las oves que ella me griten uva que las mujeres lo que quieren es guata cuando las oves que ella me griten uva y provisa a Jacky Man mata Jacky Manso y los mata a tu enemigo que es un garrafata nuevamente te la mosto en la cara no importa si tu bella con bala Raymond callala al Jacky Manso y los mata el enemigo vamos a que se aca tú no tienes pa' a mi ya a ver si la saca Jacky Man que le puesta en la cara oye bien como va yo sé que a ti te gusta que a ti te toque yo sé que a ti te gusta que a ti te toque yo sé que a ti te gusta que a ti te toque que las mujeres lo que quieren es guata cuando las oves que ella me griten uva yo sé que a ti te gusta que a ti te toque yo sé que a ti te gusta que a ti te toque yo sé que a ti te gusta que a ti te toque yo sé que a ti te gusta que te roce Daddy Yankee y Nicky hacen del sorteo donde esta el corillo aquí donde esta el corillo aquí donde esta la que hace el apoyo a Larry Yankee viene espero lo nuevo en cartera fue gote los éxitos míos los horrones de Yankee y el disco de Nicky a fuego es todo lo que le dimos a matar la pareja del año DJ Nicky Run The Rain The Road Boy Yankee Man to Kill The Man Kill The Man Kill The Man quap